Hernias de la pared abdominopélica ¿Cuáles son los componentes usuales de una hernia? Tiene toda hernia, tiene tres componentes Su anillo herniario, su saco herniario y un contenido del saco herniario ¿Verdad? En el anillo herniario, este anillo, la característica en las hernias Es que el anillo es un orificio natural Natural, le ponemos entre comillas O anatómicamente constituido, que es la palabra que suelen poner en los exámenes O sea que es un anillito, un orificio que pues siempre estuvo ahí, desde que nacimos Eso es la diferencia de las eventraciones, que son orificios adquiridos, ocasionados ¿Y quién ocasiona el hueco en las eventraciones? La cirugía previa o los traumas incluso, los traumatismos Entonces la hernia debe tener un orificio natural El saco herniario, en este caso dice peritorial porque estamos hablando del abdomen Podría ser un saco pleural, si fuera una hernia torácica, que son raras, pero existe Eso lo diferencia de las hernias falsas Porque las hernias falsas no tienen saco herniario Entonces ponemos entre paréntesis Ausente en Ausente en las hernias falsas Las falsas hernias no tienen saco Las hernias verdaderas tienen saco ¿Y el contenido? Bueno, es el contenido de lo que hay en la hernia, no hay nada especial ahí Muy bien, aquí está la imagen El anillo herniario de negrito El saco herniario de azulito Y el contenido de amarillo Esa cosa, ese garabato amarillo La de la izquierda es grasa No le dan caso Grasita herniaria, grasita preperitorial Las hernias pueden tener diferentes, no olviden, diferentes ubicaciones Existen las hernias epigástricas o hernias de la línea alba que tenemos acá Existen las hernias del ombligo, las hernias umbilicales Existen las hernias de Spiegel ¿Por dónde protege las hernias de Spiegel? Por un borde del músculo recto anterior ¿Cierto? Aquí está el músculo recto anterior del abdomen, vertical Y por un costadito está la Spiegel Están las hernias femorales o crurales Que están debajo del ligamento inguinal Y las que están por encima del ligamento inguinal Son las hernias inguinales La mayoría de hernias de la pared anterior Por detrás están las hernias de Petit Las hernias de Grinfeld Que ya tienen otras características ¿Ok? Bien, de todas estas ¿Cuáles en general? Luego comentaremos ya por sexo y demás ¿Cuál es la hernia más frecuente? La hernia inguinal Que aquí está dibujado el esquema en el lado izquierdo Pero la más frecuente es en el lado derecho ¿Verdad? Entonces de todas estas La hernia más frecuente es La hernia inguinal indirecta del lado derecho La hernia más frecuente de las personas Luego vamos a comentar De las chicas y demás Tipos de hernias Las hernias en principio pueden ser Reductibles o irreductibles Pero ya eso es muy sencillo ¿No? ¿Se reduce o no se reduce? Ni lo ponemos ¿Se puede reducir o no se puede reducir? Los tipos que más debemos recordar Son las coercibles e incoercibles Las coercibles e incoercibles en principio son Reductibles Todas se pueden reducir Para hablar de coerción E incoerción de una hernia Tiene que poder reducirse ¿Cuál es la diferencia? Que la hernia coercible Es aquella que se reduce Y se queda ahí reducidita ¿Cierto? Se queda en su lugar El paciente hace esfuerzos Tose Alguna maniobra de valsalva Y se queda reducido De repente ya cuando se para Al día siguiente vuelve a aparecer la hernia Porque no está curado Reaparece Eso es normal Pero luego de la reducción A la maniobra de valsalva No reaparece O sea se queda en su lugar Es coercible Obediente En cambio la incoercible Es la hernia La incoercible es la hernia Que ustedes reducen Y desobedece Inmediatamente Al mínimo esfuerzo Se reduce Se vuelve a protruir ¿Verdad? O sea vuelve a salir Desobedece Por eso es incoercible Pero ¿Qué cosa pueden hacerse ambos? Ambos son reductibles Ambos pueden regresar a su lugar ¿Verdad? Si ustedes han preguntado alguna vez ¿Condición para hablar de coerción E incoerción de una hernia? Es que ambas sean reductibles Incarcerada y estrangulada En ambos casos Es lo contrario En ambos casos son irreductibles Encarcerado cuando Está atrapado Atascado En el anillo herniario Y eso genera obstrucción Intestinal Si es que es el intestino Que está Es que es el que está atrapado Pero todavía tiene buena vascularización ¿Cierto? En cambio la estrangulada Es la que ya tiene disminución Compromiso vascular Mala irrigación arterial Por lo tanto hay Isquemia Puede haber necrosis ¿Y cuáles son los signos De isquemia y necrosis En la estrangulación? Fiebre Leucocitosis Cambios de color en la piel Que está cubriendo el intestino ¿No es cierto? Ya está Se oscura la piel No porque esté Un hematoma en la piel Sino porque está Se trasluce El intestino oscuro Necrótico Se fuera Listo Pero son ambas irreductibles ¿No? Existen las hernias Por deslizamiento Cuando era por deslizamiento La que está bajo Cuando el contenido De la hernia En este caso el intestino Que está en el gráfico Se pega al Continente Se pega al saco Se adhiere El contenido Termina formando Parte del saco Está pegadito Hernia es por deslizamiento La hernia Mixta O en pantalón Corresponden A las hernias La mixta Cuando hay una directa Más una indirecta ¿No es cierto? Ambas a los En las inginales Y en pantalón ¿A qué se refería? ¿Se acuerdan? Quienes ya hicieron La primera vuelta Con las hernias gigantes Que salen por ambos lados De los vasos epigástricos O sea Las naicos tipo 3B Vamos a recorrer Naicos en un ratito Pero ya ¿Se acuerdan? Que el pantalón Es la hernia gigante Que sale por ambos lados De los epigástricos De las arterias epigástricas ¿Ya? Listo Acuérdense la diferencia Entre deicencia Eventración Evisceración Deicencia Sobre todo Deicencia Se denomina Cuando hay ruptura De un Ruptura de un De una anastomosis De una sutura en general ¿No? Cuando hay ruptura De las suturas Eventración Cuando Eventración Está rojito Porque deben recordarlo Cuando Eventración Cuando el 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 anillo Orniario No es natural El anillo Por donde Está protruyendo Es un orificio Adquirido Orificio De salida Adquirido Usualmente Por cirugía Previa Y emisceración No significa nada Simplemente que la tripa Se sale fuera del abdomen En este caso Y nada Puede ser secundaria Una eventración Secundaria Una deicencia Etcétera Listo Hernias especiales La hernia Richter Intestino Pellizcado ¿En qué borde Del intestino Se pellizca? En el borde Antimesentérico Borde Antimesentérico O sea La hernia Intestino Un bordecito Como si estuviera Saliéndole un divertículo Y los vasos Mesentéricos Están del otro lado Se hernia El borde Antimesentérico La hernia del litre Es aquella que contiene El divertículo de Mechel Súper preguntado La hernia de Amiens Cuando el apéndice Está en el saco Inglinal La hernia de Garengot Cuando está en el saco Crural La hernia de Spiegel Ya hemos visto La que protruye Por el borde Del músculo recto anterior El borde Del músculo recto anterior Cruce con la línea Semilunar Esta de acá ¿No? Esta de acá arriba Esta es la de Spiegel ¿Qué cosa suele protruir Por Spiegel? ¿Cuál es el contenido De Spiegel usualmente? Intestino delgado Decimo delgado Intestino delgado La hernia de Maidel Está abajo Es cuando hay un doble Asa herniada No sé si se acuerdan De la hernia de Maidel Pero bueno En todo caso Era así Más o menos Cuando doble asa Se está herniando O sea Se sale el intestino El asa intestinal Regresa Se forma un bucle Un bucle interno Luego vuelve a protruir O sea doble asa Eso es La parte externa es esta ¿No? Salud Externa e interna Doble asa Después los demás Es una característica Ya rebuscada De Maidel Doble asa herniada ¿Qué cosa protruye? Intestino delgado Por supuesto Entonces como verán La mayoría de hernias Protruye intestino delgado Con más frecuencia Salvo a miad Digarengot Y litre Listo A ver hernias Antes de entrar en guinal Algunas hernias Relativamente raras La hernia umbilical Se comporta distinto En los adultos Que en los niños En el caso de los adultos La hernia umbilical Es la más frecuente De las mujeres De las chicas ¿Cierto? Es la más frecuente Sobre todo De mujeres gestantes Puerperas Mujeres adultas En general Esto es epidemiología Así antiguo Arcaica Pero que todavía Debe ser Como se debe manejar En el examen ¿Por qué? Ya les he explicado En la primera vuelta Porque pues Esto salía de que La mujer es Toda mujer adulta Tenía que gestar ¿No? Era condición básica Y no solo uno Sino dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Doce Quince Hijos Entonces Todas las mujeres adultas En algún momento Tenían su hernia umbilical Esa es la más frecuente Ahora ya bueno Con la menor tasa de natalidad Y demás Probablemente Esto esté reduciendo Alguien Alguien tiene que estudiar eso Pero bueno En todo caso La hernia más frecuente De la mujer gestante Adulta Puérpre Y demás Es la hernia umbilical Factores asociados Relacionados El embarazo La obesidad La citis Y todo aquello En el que aumenta La presión intradominal La debilidad De la cicatriz umbilical Etcétera Resaltamos Hernia umbilical Mujeres Suele herniarse Epiplo Esto es lo otro Que hay que resaltar Por la hernia umbilical No suele protruir Intestino delgado Porque Quien está cubriendo Como una cortina Detrás de la pared El epiplo Y el epiplo Es un repliegue De peritoneo visceral ¿Cierto? Por lo tanto ¿Qué inervación tiene? Simpática Por lo tanto Cuando se tracciona el epiplo Hay estimulación simpática Y eso genera Nuevamente Dolor inespecífico Náuseas Vómitos El mismo dolor De la neurisma abdominal El mismo dolor De las primeras horas De la apendicitis Ese dolor raro Que no saben que es ¿Ok? Listo Puede generar vómitos Por estímulo simpático Entonces el paciente Está vomitando Está con dolor Y le ven su bola En el ombligo Y dicen Ya se metió el intestino Ya se encarceró el intestino ¿No? No es intestino Está vomitando Porque se está traccionando El epiplo Aunque es peritoneo visceral ¿Cierto? Tratamiento Nada Su mayita Cirugía Su maya Nada especial En niños No olviden que el anillo umbilical Se cierra Alrededor de los dos o tres años Algunos esperan hasta los cuatro incluso Lo más probable es que se cierre Se opera solo Si tiene más de dos centímetros O si es que no ha cerrado Luego del tiempo prudente Es decir Cuando operan Una hernia umbilical En niños Cuando al nacer Es muy grande Y saben que nunca se va a cerrar Dos centímetros en adelante Para dos centímetros En una barriga De un adulto Puede ser nada Pero en la barriga del bebito Es enorme ¿Ok? Entonces es una medida importante Para ellos Si tiene dos centímetros o más Hay que operar Si tiene menos de dos centímetros Hay que esperar dos o tres añitos A que se cierre solo Recién después de los tres años Ven Si no se terminó de cerrar Si le falta mucho Ya pues no opera Entonces la conducta quirúrgica Es por el tamaño del nacer O Si es que después de ciertos años No va a cerrar ¿Ok? El tratamiento es sencillo Coser la hernia Cerrar el hueco Nada especial Tiene su nombrecito Cirugía de Mayo La técnica de Mayo Puede ameritar que lo recuerde Se cierra Hacia los dos tres años Y se opera Si tiene más de dos centímetros ¿Ok? Listo Esto es la hernia umbilical Es sencillo Ahora En los niños Si es posible Que se hernia Intestino delgado ¿Verdad? Porque el epiplón En los niños es Cortito Es inmaduro No llega al ombligo El epiplón De un bebito De un niñito Recién está naciendo De la curvatura mayor Del estómago Y tiene que crecer Entonces Probablemente el ombligo No esté cubierto de epiplón Y si se tenga que salir Intestino delgado Y sea más peligroso ¿Ok? Si es posible Las hernias epigástricas Son raras Se han preguntado Recientados Solo una vez En 20 años Está ubicado En la línea alba Ahí como está La figura Es una hernia falsa ¿Por qué es falsa? Porque No tiene saco herniario Y además El contenido No sale del abdomen ¿Qué hay que agregarle? No tiene saco herniario ¿Cuál es el contenido? No es intestinal Es grasa Preperito O sea Si vemos acá Esta imagen Que está acá A la izquierda Eso No existe Todo está por dentro Planito Bonito Lo que se está saliendo Por el anillo Es esta grasita Nada más Sin saco Sin nada Una pequeña protrusión Muy superficial De la grasa Preperitoneal De la grasa Que está por encima Del peritoneal ¿Estamos? Por eso es Falsa Clínica Duele Pero duele Porque se está Estrangulando Esa grasita Preperitoneal Dolor localizado Es lo más característico Y el tratamiento Nada Rafiar Cerrar el huequito De buen pronóstico Casi nunca recidivan Pero es muy molestoso Porque duele Aquí la imagen Está por encima El ombligo Pero la imagen En este dibujo Está muy mal hecho Porque aquí están dibujando Un gasa intestinal ¿No es cierto? Eso no es una hernia epigástrica El que hizo este dibujo Lo hizo por acervo No es intestino Lo que protruye Es grasita Nada más Y no genera masas Solamente duele un poquito Pero es un dolor muy intenso Fastidia mucho Y eso Por eso hay que operar De muy buen pronóstico Listo Cerramos con las epigástricas Las hernias de Petit Y Greenfield Son hernias de la zona lumbar De la espalda Acuérdense del triángulo de Petit Acá El triángulo de Petit ¿Cuáles son los límites de Petit? Este es el oblicuo mayor Esto de acá Es el dorsal ancho El gran dorsal Y abajo La cresta ilíaca ¿Cierto? Ahí está el triángulo de Petit Y por ahí sale la hernia de Petit Oblicuo Ahí le voy a poner sus nombrecitos Creo que tenemos una clase De repaso de anatomía Y ahora vamos a volver a ver el tema Oblicuo mayor Acá está el dorsal ancho O gran dorsal Y abajo está la cresta ilíaca ¿Verdad? Ya está Y al otro lado está el cuadrilátero de Greenfield Algunos lo llaman triángulo ¿Cuáles son los límites? Tenemos ya también Abajo Al Al oblicuo menor Ya también Hacia el otro lado Más profundo Tenemos A la línea A la línea alba A la línea media De la espaldita Tenemos al cerrato mayor por dentro Y las costillas ¿Cierto? La duodécima costilla Cerrato mayor Y duodécima costilla Son las partes superiores Cerrato mayor Y duodécima costilla Hacia abajo el oblicuo menor Y hacia adentro La línea alba Tenemos una clasecita de anatomía Donde lo vamos a recordar Bien bonito Entonces duodécima costilla Cerrato Abajo Oblicuo menor Y hacia adentro La línea media de la espalda De la columna Bueno Por ahí salen Las hernias de Greenfield Y finalmente Las hernias incisionales Las hernias incisionales Que son las hernias Que salen por Heridas quirúrgicas Es lo mismo que decir Eventraciones ¿Cierto? Eventraciones ¿Ya? Las eventraciones A ver qué datos Tienen que recorrerse acá Son más frecuentes ¿En qué tipo de incisiones? Medianas Las medianas Supraumbilicales Las medianas Supraumbilicales Son las Las que con más frecuencia Generan hernia incisional Y sobre todo Si tienen más de 3 Centímetros de longitud ¿Ok? Listo Ahora por supuesto Que los factores que favorecen Son la malnutrición Nuevamente La hipoalbuminemia Y todos los criterios Ya de mala cicatrización ¿No? La hipoperfusión Y todo lo demás Pero desde el punto de vista De la hernia De la incisión Que genera es La ubicación Mediana supraumbilical Y el tamaño Más de 3 Centímetros Listo Cerramos esto Y vamos a hernias Ingrinales Ya La original Tienen las imágenes típicas Tanto en un niño como en un no tan niño Las cernas inginales Es la hernia más frecuente Es más frecuente del lado derecho El canal inginal derecho es el que más hernias puede generar Este sí muestra, como en las imágenes típicas Tumoración con más frecuencia Puede doler, sí, pero el dolor es sobre todo cuando se encarcera Si no se ha encarcerado, probablemente no genere dolor Así que la tumoración sí es lo más característico La masa palpable Puede generar obstrucción intestinal En casos complicados, entre paréntesis, vamos a la encarceración Cuando está encarcerada, puede obstruir el intestino Y el órgano más frecuentemente herniado es el intestino delgado En la zona inginal, al igual que el resto de zonas en el resto Listo La diferencia, hay hernias directas e indirectas Y recuerden, básicamente, cuál es el punto de diferencia Los vasos epigástricos inferiores, ¿cierto? Los vasos epigástricos inferiores que están acá dibujaditos de negro Son ramas de los vasos ilíacos externos Estos vasos ilíacos externos, que bueno, aquí ya se llaman femorales Porque ya cruzaron el ligamento inginal Dan estas ramitas recurrentes hacia arriba Los vasos epigástricos inferiores Si el nacimiento de la hernia fue de la zona lateral a los vasos Externo a los vasos, es una hernia indirecta, ¿cierto? Si el nacimiento de la hernia fue interno o medial a los vasos epigástricos Es una hernia directa Y si el nacimiento de la hernia es por debajo del ligamento inginal Es una hernia crural o femoral Aquí están dibujadas solamente dos hernias La crural o femoral, que está por debajo del ligamento inginal Y la indirecta, que está, como ven, está naciendo por el anillo inginal profundo Lateral a los vasos epigástricos Y recorre este canal, que es el conducto peritoneo vaginal O sea, hay un conducto persistente por dentro del canal inginal Que debió estar cerrado, pero no está cerrado Está permeable Conducto peritoneo vaginal persistente Sale por el superficial Por el anillo superficial y llega al escroto Esta es la hernia, la típica hernia indirecta Es esta de acá Una de las dos Llega hasta el escroto Si una hernia llega hasta el escroto Lo más probable es que haya hecho este recorrido La indirecta Porque si es directa, nace por la zona de ese triángulo ¿Cómo se llama ese triángulo? De Heselbach, ¿verdad? Límites de Heselbach Vasos epigástricos inferiores Ligamento inguinal Recto anterior del abdomen Triángulo de Heselbach Y la directa nace por dentro de ese triángulo Porque se debilita la pared del fondo La fascia transversalis Y se abomba la masa ¿No es cierto? La directa básicamente se nota en ese triangulito como un abombamiento Es muy raro Muy raro Que el saco de la directa se vaya hasta el escroto Muy raro Generalmente ahí en esa zona nomás se nota hinchadito En los adultos ¿Ok? Listo Entonces Con ese leve y muy escueto recuerdo anatómico Vemos la diferencia clínico-quirúrgica de las directas e indirectas Ya está A la izquierda tienen todas las características de las directas Y a la derecha la de las indirectas Primero la directa es la que protruye por el triángulo de Heselbach En cambio la indirecta a la derecha Protruye por el anillo inguinal profundo Ahí nace Uno en el triángulo y el otro en el anillo profundo Otra diferencia La directa se ubica medial o interna a los vasos epigástricos Ahí en el triángulo de Heselbach En cambio la indirecta es lateral o externa a los vasos epigástricos El anillo inguinal profundo es lateral a los vasos ¿Verdad? En la directa se da por debilidad de la pared posterior del canal inguinal Y esa pared posterior está formada por fascia transver Salis principalmente En cambio la indirecta se da por un resargo embriológico Persistencia del conducto peritoneo vaginal Bien La directa al ser una debilidad de la pared es adquirido Porque los tejidos se van debilitando a mediaria pasan los años Es adquirido Por lo tanto es más frecuente en adultos mayores de 40 años En cambio la indirecta es congénita Porque es un problema embriológico ¿Verdad? Ya está congénita Se ve Puede verse tanto en infantes Pero también en adultos Hay adultos que tienen su conducto peritoneo vaginal persistente Sí Que nunca se ha manifestado Y que en algún momento de la vida Le sale la hernia O sea, sí puede haber indirectas en adultos también Por eso la indirecta es la más frecuente Porque cualquier edad se manifiesta La directa se suele reducir al decúbito O sea, ustedes se echan al paciente Y por una cuestión simple de gravedad La hernia Se regresa ¿Cierto? Se regresa en su lugar Por la posición Porque simplemente es un abombamiento a la altura de este triángulo En cambio la indirecta Dado que tiene que regresar por todo el canal inguinal A veces está atorado en los anillos Es más difícil que regrese No se reduce al decúbito Y por el contrario Cuando hay esfuerzos Reaparece ¿Cierto? Listo Ya con la directa terminamos La indirecta tiene algunos datos más La indirecta se asocia a Criptorquídea O sea, testículo no Descendido Testículo no descendido El ¿Por qué? Porque el testículo no olviden que tiene que Descender por el canal inguinal Y este está ocupado por una hernia ¿Cierto? Entonces no le permite un buen descenso Y un buen desarrollo Entonces Criptorquídea Testículo no descendido Y eso puede llevar a las torsiones Testiculares Factor de riesgo de torsión testicular Hidrocele ¿Qué cosa es el hidrocele? ¿Cuuerdan? Cuando el saco inguinal Se llenaba de agua Hidrocele Cele es protrusión Hidro es agua Una protrusión de agua De líquido peritoneal ¿Ok? La causa del hidrocele Es la misma Pero existencia del conducto peritoneal vaginal ¿Ya? Y Estas indirectas son las que con más frecuencia Llegan al escroto Listo ¿Sencillo entonces? Ya Abajo tenemos Las últimas imágenes De Solamente para que Refuercen y recuerden La idea de dónde se ubican Cada una de las hernias Los cortes acá son axiales Casi como de tomografía ¿Verdad? Aquí está el músculo recto anterior Derecho, izquierdo Los rectos anteriores En la parte baja ¿Sí? Y al otro lado En la parte externa ¿Se ve qué cosa? Oblico externo hacia afuera Oblico interno al medio Y transverso del abdomen más adentro ¿No? Los músculos de la pared abdominal ¿Y ese punto rojito qué cosa es? Vasos epilástricos Este punto rojito Viene a ser este de acá Estos vasos de acá Que estaban Atravesando el canal inguinal Entonces Las hernias No olviden En el caso de las hernias directas Por donde protruyen Medial a los vasos Ahí está Medial a los vasos epigástricos Por dentro de los vasos epigástricos Entre los vasos epigástricos Y el músculo recto Por ahí protruye la hernia Directa En cambio la indirecta Ven que nace lateral A los epigástricos Y recorre todo el canal inguinal Pero nace lateral ¿Verdad? Para ubicarnos Metómicamente Listo Esto con las hernias inguinales Siempre, siempre, siempre Es una fija La diferencia entre directa e indirecta Así que eso es Ese cuadrito tiene Agrupa la mayor cantidad de preguntas Que han venido de ese tema La hernia crural Llamada también Hernia femoral Viene a ser lo mismo Es más frecuente En las chicas En mujeres Esta es de acá ¿Ok? Sobre todo en abuelitas Cuanto más pasa la edad Y hay más debilidad De los ligamentos de Jim Bernadine Más de acá Es más probable Que haya una hernia crural También está asociado A la multiparidad Haber tenido muchos hijos Y todo Pero nunca Nunca más frecuente Que la umbilical Listo Más frecuente en mujeres Abuelitas Tumoración Que dice el texto Por debajo del ligamento Inguinal Está por debajo del ligamento El ligamento está arriba Y la imagen Y luego sale por debajo La hernia Dado que el orificio crural Es un orificio muy pequeñito Chiquitito Chiquitito Tiene alta incidencia De estrangulación Es una de las hernias Que más Más se estrangula Más que la inguinal Más que la inguinal indirecta Más que la umbilical Más que la de Spiegel Incluso La hernia crural Tiene alto riesgo De estrangulación Muy bien La clasificación La clasificación de Nyjus Nyjus Es básicamente Como hemos visto alguna vez Una clasificación Que sobre todo Se centra en la hernia inguinal Indirecta ¿Cierto? En el tamaño De la inguinal indirecta ¿Qué tan grande Puede ser esta? Ven la tipo 1 Que dice Hernia inguinal indirecta Con el anillo profundo Normal O sea Una indirecta Que nace por el anillo profundo Este anillo profundo Está normal No se dilató Por lo tanto Las hernias indirectas Pequeñas Son un Nyjus Tipo 1 La tipo 2 Que dice Hernia indirecta Con el anillo profundo Que ya se dilató Pero los vasos epigástricos No se han desplazado Y la pared posterior Está intacta O sea Es una hernia más grandecita Porque ya dilató el anillo Pero no tanto Porque los vasos epigástricos Están normales Por lo tanto Son hernias indirectas Medianas ¿Cierto? Entonces hernias indirectas Pequeñas Tipo 1 Hermes medianas Tipo 2 Si hay una pequeña Y una mediana Tipo 2 Tiene que haber una grande ¿Cuál es la grande? La 3B ¿Qué dice la 3B? Hernia inguinal indirecta Con el anillo profundo Muy dilatado Muy muy dilatado Con vasos epigástricos Desplazados Y destrucción de la fase transversal Es un hernión Las hernias indirectas Gigantes Muy grandes Corresponden a la 3B Y esa es precisamente La hernia en pantalón También Porque la hernia en pantalón Se refiere a una hernia Tan grande Que pasa por ambos lados De los vasos epigástricos Y es que lo rebalsa Izquierda, derecha Encima y debajo ¿No? Las hernias en pantalón Son 3B Entonces ya tenemos Hernia indirecta Pequeña 1 Hernia indirecta Mediana 2 Hernia indirecta Grande 3B La 3A ¿Qué cosa es? Las 3A Corresponden a las hernias Directas A todas las directas Aquí no hay tamaño No hay pequeño Mediano o grande Todas las directas Son 3A Y las crurales Con C de crural Todas las hernias crurales Son 3C Independientemente Del tamaño Y las tipo 4 Solamente ya como Cultura general Son las hernias Recurrentes Residuantes Son las Eventraciones incluso Aquellas que reaparecen Ya Listo Entonces Nihus Como ven Es prácticamente La hernia indirecta En diferentes Tamaños Ya está La hernia en pantalón Y hemos recordado Que es la 3B ¿Verdad? Listo Y cerramos Con el tratamiento Es una lámina También que En la primera vuelta Es exactamente igual El tratamiento De las hernias Depende De la causa Que la ha originado Dado que En la mayoría Dado que En la mayoría De Dado que La mayoría De hernias En los niños Son indirectas Por persistencia Del conducto Peritoneo vaginal O sea Lo de la izquierda El tratamiento En los niños ¿En qué consiste? En cortar El saco herniario ¿Cuál es el saco herniario? El conducto Peritoneo vaginal ¿No es cierto? Entonces El conducto Peritoneo vaginal Ese saco herniario Debe ser cortado Por eso es herniotomía Tomía viene de la palabra Cortar el saco herniario Resecar el saco herniario Indicado en hernias Indirectas En niños Principalmente ¿Cuál es el concepto Y la palabra O la frase Que deben recordar? Ligadura Del saco Ligadura alta Del saco herniario Esa es la definición Ya en todo el mundo De lo que es El tratamiento De las hernias En niños Ligadura alta Lo más arriba posible Del saco herniario ¿Y cuál es el saco herniario? El conducto Peritoneo vaginal Persistente ¿No? Las técnicas Las técnicas de McKay La técnica de POTS Está bien escrito McKay ¿No es cierto? No es McVay Que es para adultos Es otra Es McKay con K Está bien escrito Y POTS también ¿En qué consiste? Prácticamente Solo en Que el conducto Persistente Es el candal Herniario abierto Y aquí está el saco herniario ¿No es cierto? Como se tiene que cortar Y amarrar Lo más arriba posible Cerca al anillo profundo Justamente Para Para que ya no haya Conducto peritoneo vaginal Ven que queda un muñoncito Incluso En la imagen Ya O sea Solamente para recordar ¿En qué consiste? En ligar Y cortar Como si fuera un apéndice Lo más arriba posible Por eso se llama Ligadura alta Del saco herniario Cierre del conducto Peritoneo vaginal Las Diferentes técnicas Se deben a que La técnica de McKay Se usa en Varones La técnica de McKay Es para varones Y la técnica de POTS Es para Las chicas ¿Cierto? Para mujeres ¿Y por qué diferente? Porque en los varones Hay más cosas que dice Caray Pues el conducto diferente El cordón espermático Y diferentes cosas ¿Cierto? En las chicas Solamente el ligamento redondo El ligamento redondo Que es uno de los que da La posición de anteversoflexión Del útero ¿Verdad? Junto a los ligamentos cardinales Y demás Pero bueno Dado que son estructuras distintas Las técnicas son distintas También Nunca he preguntado El nombre de la técnica En niños Pero bueno Sería lo En todo caso Lo que habría que recordar Lo mínimo El nombre Más que hay varones POTS Mujeres En adultos Ya no es un tema Tanto de persistencia Del conducto peritoneo vaginal Sino de debilidad De todos los tejidos No solo de la fase transversal Y en el triángulo inguinal Sino incluso Del mismo anillo El del mismo anillo Anillo inguinal profundo También está debilitado Toda la vida El adulto puede haber tenido Su conducto peritoneo vaginal Presidente toda su vida Pero nunca Se hernió Porque su anillo Era competente Era firme Pero ya con la debilidad De tejidos El anillo se va debilitando 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 Y la hernia indirecta Flum Sale Entonces no solo Por el tema de la directa En el triángulo inguinal Sino por las indirectas también El concepto de los adultos es Debilidad de tejidos Por lo tanto Hay que reforzar tejidos ¿Cierto? Ya está Entonces Pueden reforzar la pared posterior Rafiando Los bordes de la hernia O sea Hacer una hernia rafía Que es Por ejemplo Esta de acá En el cual Se está uniendo La parte superior Del canal inguinal Con la parte inferior Del canal inguinal Están rafiando ¿Cierto? Bueno Esto está mal Porque están haciendo Una sutura continua Debería ser una sutura simple Puntos separados Porque a la primera que se abra Un puntito Todo va a volar ¿Verdad? Nuevamente No siempre los dibujos que ven Son los También hechos Debería ser separaditos Pero bueno Aquí están uniendo El ligamento inguinal Que está abajo Con el tendón conjunto Que está arriba Esa es una cirugía de Bassini Por ejemplo Reforzamiento De la pared posterior Suturando los tejidos Entonces El gran problema De estas herniografías Es que generan Mucha tensión Son reparaciones Usulares O con tensión Altamente tensas Por lo tanto Son fácilmente Residivantes ¿Cierto? Puede reaparecer Más aún Si le hacen Esta sutura continua Como aparece acá ¿Cuáles son las herniografías Clásicas De los adultos? No se usa Maya Por supuesto acá Están uniendo tejido De frente Bassini Que une El ligamento inguinal Que en este caso Está acá abajo Con el tendón conjunto Que en este caso De la imagen Está arriba ¿Conjunto de quiénes? Tendón conjunto Del oblicuo menor Con el transverso Del abdomen Son los dos músculos Que llegan a formar El tendón Listo Ese es Bassini McVeigh Hace lo mismo Solamente que Sutura el ligamento De Cooper Que está más abajo Más distal Y el tendón conjunto ¿Verdad? Schuldais Lo que hace es Una sutura imbricada De la fascia transversalis Esta imagen ¿Por qué Esta imagen Le ha puesto Sus puntos continuos? Porque este es En realidad El Schuldais El que estamos viendo acá No sé si se alcanzan A ver que por dentro Hay unas suturas Aquí en este huequito Se ve chiquitito Es la fascia transversalis Que está por dentro En el cual Le han hecho una aplicatura Una vez que la fascia transversalis Está chorreada Porque está laxa Entonces lo van a arrogar Lo han arrugado Y lo han cosido Como una aplicatura A eso le llaman Sutura imbricada Entonces como ya ha reforzado La fascia transversalis Por dentro Lo ha tensado Encima Le hace un bacine En eso consiste Schuldais Reforzamiento Imbricación Imbricación Implicación Implicatura De la fascia transversalis Invaginación De la fascia transversalis Y su sutura Y encima Su bacine Para que refuerce mejor Seguramente como es una doble técnica Es que aquí han justificado Hacer una sutura continua Probablemente Porque ya tiene doble refuerzo Eso hace Schuldais ¿Qué hace Marcy? La técnica de Marcy Es una rafía Del anillo inguinal Profundo Rafía del anillo inguinal profundo ¿Cuál es el anillo profundo? ¿Qué está haciendo acá? El anillo profundo está dilatado Está dilatado Y al cerrarlo Al refierro ¿Qué hernias está evitando? ¿Directas o indirectas? Indirectas ¿No es cierto? Porque está reforzando El anillo inguinal Profundo Por lo tanto Bacine Macbay Schuldais Principalmente Son para hernias directas Aunque Si es que están bien hechas También van a evitar las indirectas Y Marcy Sobre todo Para hernias Indirectas ¿Ok? Porque está rafiando Pero en todos los casos hay Rafía Rafía de tejidos Por lo tanto hay tensión Y por lo tanto hay Alta Residiva Alta Repu Residiva Bacine Y Marcy Estamos diciendo que Sobre todo para directas Pero De alguna manera Indirectamente También Refuerza una indirecta Porque está reforzando Todo el canal inguinal En las hernioplastías La palabra plastía Usualmente Significa prótesis ¿Cierto? Por ejemplo Cuando dicen Artroplastía Significa que están colocando Una prótesis De la articulación Cadera Por ejemplo Entonces hernioplastía Es colocar una prótesis En la hernia En el canal herniario En el canal inguinal Al colocar una prótesis Están evitando Generar mucha tensión A los tejidos Por lo tanto Son sin tensión Por lo tanto Tienen baja Residiva O baja recurrencia A la cabeza El de menor Recurrencia De todos El de elección El más bonito El que sigue siendo El top Lichtenstein La cirugía De Lichtenstein Coloca una malla Que suele suturarse Al ligamento inguinal Y al tendón conjunto O sea Como si fuera un bacini Pero con malla O sea Esto de acá Coloca su mallita Lo fija arriba Lo fija abajo Muy inteligentemente Ha puesto sus puntitos Separados acá Si no Justamente para que No haya residiva De la hernia Si se dan cuenta Está reforzando Está el cordón espermático Este es un varón Si se dan cuenta Está reforzando No solamente La zona del triángulo inguinal Sino también La zona del anillo herniario Del anillo inguinal profundo Perdón O sea Lichtenstein Aún cuando está usando Conceptos de reforzamiento De la Del triángulo inguinal También está evitando Hernias indirectas Notan Todo está tapando ¿Verdad? Para que ni siquiera Por el anillo profundo Salga algo Cuidando nada más De no ahorcar Al cordón espermático Aquí se supone Que le he hecho un huequito Para que no esté ajustado Si no lo va a terminar ahorcando Eso granula Y lo ahorca ¿Por qué no puede tener hijos? ¿Verdad? Entonces tal Lo esterilizan Entonces Lichtenstein Coloca su mallita Ahora ¿Hay Lichtenstein Puede fijar su maya Más abajo Hasta el ligamento de Cooper? Si puede ser O sea Es una variante De Lichtenstein Sobre todo Para hernias Cruales Es lo ideal Incluso Que la maya Esté tapando No solo el canal inguinal Sino también sea Vaya hasta más abajo Para tapar el orificio Cruales Sobre todo en mujeres O sea Tendrían que fijarlo Hasta Cooper ¿Verdad? Pero también sigue Lichtenstein O sea ¿Cuál sería la técnica De elección Para la hernias La herniplastía De elección En Cruales? Sigue siendo Lichtenstein Solamente que tienen Que fijar su maya Hasta abajo ¿Verdad? Listo Una característica De Lichtenstein Es que colocan La maya Por delante ¿No es cierto? Por delante Del canal inguinal Por vía anterior Entonces ahí Le completamos Por vía anterior Eso lo diferencia De Nihus Que es bien parecido Nada más que la maya Colocan por vía Posterior O sea La maya No van a abrir El canal inguinal Si no cortan Más arriba O cortan más abajo En el pubis Para que la maya Entre por detrás Por detrás De la fascia transversalis Ahí La maya va Por detrás De la fascia transversalis Por encima del peritoneo ¿Cuándo usan Nihus? Cuando por algún motivo Ya no pueden Colocar su maya Por delante Eso suele ser Cuando hay Residivas Por eso Nihus dice Reparación posterior La maya va Por detrás Delante del peritoneo Y sobre todo Indicado en Hernias Residivadas Residivas Ya sea de Lichtenstein O de Bassini O de McVeigh De cualquier cirugía En el que hayan Abierto el canal Inquinal por delante ¿Ya? La técnica de estopa Es lo mismo Que Nihus Es igualito Solamente que Colocan su maya También en espacio Preperitoneal Igual que Nihus Pero por la paroscopía O sea como está acá En estopa Mete su maya Ahí Pero tiene que cubrirlo De peritoneo Obviamente Porque la maya No debe tener contacto Con los intestinos ¿No cierto? Por eso se llama Malla preperitoneal La técnica de estopa Que es la paroscopía Ahora ¿Cuándo justifica Ser estopa? ¿Cuándo está indicada Una laparoscopía Sí o sí? Cuando las hernias son Como está acá en esta imagen Bilaterales Por ambos lados Izquierda y derecha Entonces Útil en hernias Bilaterales Y Gilbert ¿Qué cosa es Gilbert? También usa maya Pero la maya También la coloca Por detrás Pero este Gilbert Bien mosca a él Ni por la paroscopía Ni nada Sino Abre el canal inguinal Y mete su mayita Por el anillo Lo hace una bolita Como está acá en la imagen Y lo mete Por el anillo profundo O sea Amplía obviamente Le ha hecho un corte Como ven al anillo profundo Ahí en la imagen Y por ahí Mete su mayita Para detrás De la palla transversal O sea También es de abordaje Posterior Igual que naikus Igual que estopa Pero la mayita Se metió por El anillo profundo Peligroso ¿No cierto? Porque pueden lastimar Muchas cosas acá Hasta el mismo Los mismos vasos epigástricos Que lo han dibujado Bien chévere acá Entonces Liechtenstein Es una cirugía Todas son con maya Liechtenstein Es una cirugía con maya Por abordaje anterior En cambio naikus Stopa Y Gilbert Todas Colocan la maya Por detrás Reparación posterior Preperitoneal Diferentes nombres Puede recibir ¿Cuál es la diferencia? Que naikus Sobre todo lo usan en residivas En hernias residivadas Es el de elección Stopa Cuando son bilaterales Las hernias Gilbert Una indicación clara Precisa no tiene Simplemente es una Forma de meter la maya Nada más ¿No? Listo Entonces Liechtenstein Abordaje anterior Naikus Stopa Gilbert Abordaje posterior Preperitoneal Y finalmente Cerramos esta parte Recordando las técnicas De la paroscopía Modernas Ya que es lo que hoy en día Se está haciendo El TEP y el TAP Cuando En ambos casos Tienen que colocar la maya Por detrás Del canal inguinal O sea Preperitoneal La diferencia Está en las siglas La técnica El TEP Es totalmente Extra Peritoneal O sea Se coloca la maya Por la paroscopía Pero sin abrir el peritoneal ¿Cierto? Y el TAP Se coloca la maya Por la paroscopía Pero Abriendo todo el abdomen Transabdominal Preperitoneal Transabdominal Preperitoneal Solo para Si no recuerdan eso Ya mucho más simple Lo recordamos La piel El canal inguinal Canal inguinal No olviden que la parte posterior Del canal inguinal Es la fascia transversalis ¿No es cierto? Ya Y el peritoneo Así simple nomás El peritoneo Y los intestinos Ya Estamos viendo un corte transversal ¿No es cierto? Piel Canal inguinal Con su fascia transversalis Atrás Y el peritoneo Lichtenstein Lo que hacía es Colocar su maya Acá adelante ¿Verdad? Esa arena negra Es una maya De Lichtenstein Por abordaje anterior Canonaijus Stopa Gilbert Y el TEP-TAP Todas esas técnicas La maya tiene que colocarse Acá Detrás del canal inguinal Por eso se llama Abordaje posterior Y además debe quedar Por delante del peritoneo Por eso se llama Preperitoneal Ahí va la maya Nunca la maya Debe estar detrás del peritoneo Porque no debe tener Contacto con los intestinos Al menos no debe quedarse ahí ¿Ya? Entonces ¿En qué se diferencian El TEP y el TAP? Ambas son laparoscopías Nada más Que en el TEP Totalmente extraperitoneal Hacen su cirugía La laparoscópica Ponen su trocar Todo Pero no atraviesan El peritoneo En ningún momento Meten su trocar Sus pinzas Y todo Va a estar El neumoperitoneo El aire que van a inflar Está por encima del peritoneo No lo atraviesan Por eso es extraperitoneal Y ahí trabajan Y colocan su maya Difícil ¿Ya? Porque hay poco espacio Inflar esta zona Es complicado Y muchas veces Perforan el peritoneo Y caballero Hay que abrir el abdomen ¿Ya? Eso es TEP Totalmente extraperitoneal Y TEP Es transabdominal O sea Su laparoscopía Atraviesa todo el abdomen Todas sus pinzas Y demás Y trabajan desde adentro Le hacen un hueco Al peritoneo Para colocar la malla Donde debe quedar Y luego cierran el peritoneo Para algunos es más fácil Porque tienen más espacio Para inflar y todo ¿No? Pero están atravesando Toda la pared abdominal Por eso es Transabdominal Preperitoneal Porque la malla Termina en el espacio Preperitoneal De todas estas ¿Cuál es la dirección? Sigue siendo Liechtenstein Como tratamiento De dirección de las herrias Por su baja recibida ¿Verdad?